¡Aquí es, señoras y señores, para arrancar con buen humor, Raquel y Daniel, el día de hoy, esto es Ruleta de Comediantes. Vamos de una vez al primer tema de chistes que ruleta. Vamos a ver de deportes. Así que empieza a ver esto, Suárez, déjame ahí. Yo me suelo de deportes, llegué a un gimnasio, estaba un manager vendiendo a Rubén Olivares. Le decía a otro, pues nada más le sacas los golpes y te tenga como nuevo. Un atleta bate el récord mundial de los 100 metros, llega a la meta y todo el mundo, ¡Felicidades, felicidades! Dice, no, espérense, no me felicitan, no me felicitan, déjeme encontrar al hombre que metió las avispas en la chorra. ¡Ay, me quedó chiquito! Un joven va a inscribirse a la escuela de árbitros. ¡Pero el vestido! ¡Ay, compañeros! No se han llevado, solo por el costal de Piyín, que es un agente decente, y el maestro Suárez también. Un joven va a inscribirse a la escuela de árbitros. Se dice, hola, buenos días, vengo a tomar clases para la carrera de árbitro. El hombre le dice, necesito tus fotos y datos, mendigo desgraciado. El joven le dice, óigame, yo no soy ningún desgraciado. Y el hombre le dice, el que sigue, tú no tienes clara la vocación de árbitro. Oiga, que ese es para Marilena Saldaña, espérame, ahí está. Fíjese, llega un hombre tarde a su trabajo, el jefe enojado. Óigame, ¿por qué llega usted tan tarde? El hombre le contesta, es que estaba soñando que México jugaba la final de la Copa Mundial de Fútbol. Y le dice el jefe, óigame, ¿ese no es motivo para llegar tarde? Y el hombre le dice, ¿cómo no? Si se fueron a tiempo extra y el partido terminó en penales. Va a llevar, viene aquí. Este mayor me dice, ¿recuerda unos fines de semana en los estadios abarrotados de aficionados? Abarrotado el estadio, la pasión futbolera desbordándose para dos equipos en la cancha, un sol tremendo. Y yo desde la media cancha, organizando, corriendo de un lado a otro, subiendo, bajando, gritando. Lleve su cerveza, refresco, cerveza. Vámonos a la siguiente ruta, a ver qué dice la ruleta. Y en este momento empieza a girar la ruleta y vamos a ver cuál es el tema. En esta nueva sección ruleta de comediantes que va a ser... Ay, de músicos, hospitales, cortos. ¿Qué dice? Chiste blanco. Ay, chiste blanco. Vámonos. ¿Quién arranca la ronda? Otra vez yo, otra vez yo. En una oficina el jefe grita, José, ¿acaso no sabe que está prohibido beber durante el trabajo? Y le dice José, no se preocupe jefe, no estoy trabajando. Se encuentran dos gatitos caminando y va un gato y le dice, le dice el gatito, ¡miau, miau! Y otro gatito le dice, ¡guau, guau! Y le dice, ¿por qué tú no maullas si dices, guau, guau? Es que estoy aprendiendo idiomas. Este chile dice, un día, un día de intenso calor, un hombre sale del baño y le dice a su mujer, ¡amor, amor, hace mucho calor y tengo que cortar el paso del jardín! ¿Qué crees que digan los vecinos si salgo desnudo? Y le dice, pues afirmarán que te casé contigo por tu dinero. ¿Yo les voy a dedicar una bonita melodía? No, un día, un día el capitán le dice al soldado, le han mandado una carta en blanco, soldado. El soldado responde, es de mi mujer, le dice el capitán, ¿cómo lo sabe usted? Porque se enojó y no nos hablamos. ¡Hey! Había un señor tan feo, tan feo, pero tan feo, que subió su foto al Facebook y lo detectó el... El antivirus. El antivirus. ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Ay, bueno, fíjense nada más. Hubo un camionero de esos abusivos cafés a toda velocidad de su camión. En eso lo detiene un policía de tránsito por la falta y le dice, ¿me da su permiso de conducir? Y le dice el camionero, ¿conduzca, conduzca? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!